Me dijiste que me amabas Y eso a mí me ilusionó Al escuchar tus palabras Mi mundo se transformó Pero todo fue mentira Rompiste mi corazón Cuando más yo te adoraba Me di cuenta de mi error De entregarte caricias y besos Es de lo que hoy hoy me arrepiento Tantas noches disfrutamos del amor Que para ti solo fue un juego Mentirosa Mentiste y jugaste por mi amor No te importó No te importó No te importó Romper mi corazón Y ahí te va chiquitita Que saciaba en el amor Tantas noches en el amor Que hoy suspiro por mi amor Que hoy suspiro por mi error Mentirosa Mentiste y jugaste por mi amor No te importó No te importó No te importó No te importó Romper mi corazón No te importó No te importó No te importó Gracias.